En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Vamos a escuchar hermanos en este momento la palabra Luego vamos a ir orando con cada una de sus partes Hoy vamos a realizar esa vivencia de la palabra de tres maneras Y en cada una de ellas vamos a ir orando según la necesidad O según lo que se va a ir predicando, oyeron Entonces vamos predicando, meditamos la palabra Y oramos con la idea o la palabra clave y la vamos haciendo oración Bien, vamos nuevamente a recordar para los que nos están escuchando por la radio Génesis capítulo 22 Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 19 Vamos a leer todos en voz alta la historia de Abraham Como el Señor prueba a Abraham a través de su hijo Como le da esa prueba y como Abraham obedece Y eso es lo que vamos a meditar después con la palabra Vamos a leer todos en voz alta Comenzamos en el versículo número 1 Después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham Lo llamó por su nombre y él contestó Aquí estoy Y Dios le dijo Toma a Isaac tu único hijo al que tanto amas Y vete a la tierra de Moría Una vez allá ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré Al día siguiente muy temprano Abraham se levantó y encilló su asno Cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho Junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos Al tercer día Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos Entonces le dijo a sus siervos Quédense aquí con el asno El muchacho y yo seguiremos adelante Adoremos a Dios y luego regresaremos Abraham tomó la leña para el holocausto Y la puso sobre el hombro de Isaac Luego tomó el cuchillo y el fuego Y se fueron los dos juntos Poco después Isaac le dijo a Abraham Padre ¿Qué quieres hijo? Le contestó Abraham Mira Dijo Isaac Tenemos la leña y el fuego Pero ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará De que haya un cordero para el holocausto hijito Respondió su padre Y siguieron caminando juntos Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho Abraham construyó un altar y preparó la leña Luego ató a su hijo Isaac Y lo puso en el altar Sobre la leña Pero en el momento de tomar el cuchillo Para sacrificar a su hijo El ángel del Señor lo llamó desde el cielo Abraham, Abraham Aquí estoy Contestó él El ángel le dijo No le hagas ningún daño al muchacho Porque ya sé que tienes temor de Dios Pues no te negaste a darme tu único hijo Abraham se fijó Y vio un carnero Que estaba Enredado por los cuernos Entre las ramas De un arbusto Entonces fue Tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto En el lugar de su hijo Después Abraham le puso este nombre A aquel lugar El Señor da lo necesario Por eso todavía se dice En el cerro El Señor da lo necesario El ángel del Señor Llamó a Abraham Desde el cielo Por segunda vez Y le dijo El Señor ha dicho Puesto que ya has hecho esto Y no me has negado A tu único hijo Juro por mí mismo Que te bendeciré mucho Haré que tu descendencia Sea tan numerosa Como las estrellas del cielo Y como la arena Que hay en la orilla del mar Además Ellos siempre vencerán A sus enemigos Y todas las naciones del mundo Serán bendecidas Por medio de ellos Porque me has obedecido Abraham regresó al lugar Donde se habían quedado Sus siervos Después Todos juntos Se fueron A Berzabá Donde Abraham Se quedó A vivir Palabra De Dios Vamos A pasar directamente A la predicación Para ir meditando Y luego vamos a ir orando Con algunas estrofas Que tengo preparado Para este momento Pero como se dieron A ustedes cuenta Es la historia De Abraham La historia de Abraham Donde Dios le pide A Abraham Que pueda sacrificar A su hijo Vamos a empezar entonces A meditar Vamos a empezar A reflexionar un poco Sobre esta palabra Porque como ya se dieron cuenta Pues es un poquito larga Pero quiero ir predicando Algunos de sus versículos Y tomando algunas ideas Para que luego las hagamos Oración Quiero comenzar diciendo Lo siguiente Toda aquella persona Escuche bien Toda aquella persona Que dice creer Es porque tiene fe De una manera u otra Quizás unos tienen Más fe que otros Otros tienen Menos fe Y otros Si acaso Medio por ahí ¿Ve? Pero de una manera general Todos podemos decir Que creemos en Dios Y al hecho de creer en Dios Pues hay una fe Vuelvo y repito Uno la tienen Más fortalecida O sea más fuerte Más Más Como tiene que ser Y hay otros Que tienen fe Blandengues Fe es así como Hoy creo Mañana no Mañana sí Hoy creí Hoy no creí Pues mañana sí creo Y así Vamos como Como para allá Y para acá Para allá Y para acá Y ahí vamos Esos son fe Pero una fe Blandengue Ahora Toda fe Escuche bien Toda fe Que nosotros tengamos Tiene que ser Probada Para ver Si de verdad Es una fe En lo que usted cree Por decir algo Yo no puedo decir Que creo Sin haber sido probado Yo no puedo decir Que creo Sin haber Ofrecido mi propia fe En sacrificio Todo el que tiene fe Tiene que pasar Por sacrificio Para poder Fortalecer ¿Qué cosa? La fe Uno Tengo fe Dos Tiene que ser sacrificada O pasada por prueba ¿Para qué? Para que tenga un resultado Que esa fe Puede ser Fortalecida ¿Por qué? Porque la misma palabra De Dios Dice Que el fuego Es purificado Perdón El oro Es purificado En el fuego El oro Para que haga reforma El oro Para que se pueda Manipular Para que yo pueda Sacar algo bonito De él Lo pueda trabajar Lo pueda curar Y demás Tengo que pasarlo Por el fuego Si yo no paso El oro Por el fuego No se purifica La mejor manera De purificación Es el fuego Ahora ¿Qué sería el fuego? El fuego En nuestra vida Serían los acontecimientos Que nosotros Nos encontramos El fuego Viene siendo Todos aquellos Momentos fuertes Más fuertes Un poquito fuerte Pero de una manera U otra Son los momentos De fuego En nuestras vidas El oro Somos nosotros El oro Es usted Y soy yo Pero ese fuego Necesita purificarnos A nosotros Que somos El oro Para que sea Un metal Precioso Y porque somos Metal precioso Porque somos Hijo de Dios Pero para que Seamos de verdad Un metal precioso Necesitamos Ser purificados ¿Por qué cosa? Por el fuego Y ese fuego Que viene siendo Las circunstancias De la vida Los acontecimientos De la vida Los momentos Fuertes de la vida Así es que Uno aprende Uno aprende Es a partir Del sacrificio Todo lo que Es regalado Todo lo que Se recibe Así muy fácilmente No sirve Para nada Las cosas Hay que aprenderlas Si uno las aprende En la vida Por eso es que Los papás Tienen que enseñarle A los muchachos A hacer las cosas Tienen que enseñarle A trabajar A que se ganen Las cosas No que todos Se lo den Porque si no Lo que van a tener Son los propios vagos Que pena que tenga Que decírselo Pero es así Y aquellos que no Le gusta escucharlo Pues escúchelo también Pero es así Cuando uno le da todo Nada es sacrificado Por lo tanto Le es fácil Votarlo o no votarlo Pero cuando usted Se lo ha trabajado Se lo ha ganado Y ha echado para adelante Usted cuida eso Es el oro Que es cuidado Porque ha sido Purificado Y hoy vamos A reflexionar Sobre Un acontecimiento De purificación De una prueba Como fue Con Abraham Vamos a comenzar Entonces A leer allí Dice Quiero dar Esta Esta introducción Para que Sirva como De preámbulo A la luz De la palabra Y luego nos De mayor Fortaleza Con lo que Venga más adelante Versículo número Uno Quiero que busquen El versículo Número uno De la palabra Dice Vamos a leerlo Todo en voz alto Dice Después De algún Tiempo Dios Puso Prueba A la fe De quien De Abraham Después Oigan Después De algún Tiempo Dios Pone Prueba A la fe De Abraham Pregunto Abraham creía Tenía su fe En Dios Reconocía a Dios Como el Dios De la vida Pero toda Esa creencia Necesitaba ser Probada Y que es lo que Teníamos que probar La fe Para ver Si de verdad Lo que Abraham Decía Es verdad O no es verdad Para ver Si lo que Abraham Mencionaba Decir Él es mi padre Él es mi Dios Él es mi Señor Para ver Si eso era verdad O no era verdad Así como nos pasa Mucho de nosotros Que necesitamos Ser purificados Para ver Si de verdad Lo que decimos De Dios Es verdad O es mentira Porque si yo digo aquí A ver Todos en voz alta Dios es mi Señor Y todos van a gritar Dios es mi Señor Pero la cosa No es decirlo La cosa es Cuanto de verdad Creemos que Dios Es mi Señor A ver Cuanto de nosotros No hemos rezado El Salmo 23 Ah estamos cansados Ya de rezarlo Muchas veces lo rezamos El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta Y hay gente que tiene Hasta la Biblia abierta En el Salmo 23 Y dice el Señor Es mi pastor Y nada me falta El Señor es mi pastor Y tal y tal y tal Y está bien Pero no hace falta Solo decirlo Cuanto de lo que decimos Eso creemos de verdad Que el Señor Es mi pastor Entonces si usted cree Que el Señor Es el pastor Que Él cuida mi vida Porque nos quedamos Porque andamos angustiados Porque nos desesperamos Porque nos volvemos locos Porque terminamos Tomando decisiones Que no son Porque terminamos Gritando Insultando Peleando Y diciendo Y haciendo Y demás Si el Señor Es mi pastor Y nada me falta Entonces Entonces por qué Ah porque nuestra fe Necesita ser purificada Recuerden lo que dice Uno de los evangelios No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos No todo el que dice Creo en Dios Entra en el reino De los cielos Eso se tiene que ver Eso se tiene que notar Eso se tiene que mostrar Por eso es que Me encanta Como comienza Esta lectura Porque el primer versículo Que es el número Uno dice Después de algún tiempo Dios puso prueba A la fe de Abraham Es decir Dios pone pruebas A usted Si usted y yo Decimos Creen en Dios Dios le va a colocar Pruebas a usted Me coloca pruebas A mí Ahora Algo que tenemos Que entender Es que Dios No coloca pruebas Más grande De la que usted Puede cargar O sea Dios no coloca Porque si no Entonces Donde queda La misericordia De Dios Dios Nos tiene que Colocar pruebas A todos Todos tenemos Que pasar Y no por una prueba Sino por muchas pruebas Mientras más pruebas Llevemos Más purificados Somos Pero eso sí Dios no va a colocar Pruebas Que usted y yo No seamos capaces De solucionar Por eso es que Si usted hermano Católico Escuche bien Está pasando O estamos pasando Por una prueba X No se eche A morir Porque la prueba Que usted tiene Es una prueba Por la cual Usted puede salir Adelante La prueba Por la cual Usted está saliendo Es una prueba Que Dios le ha colocado A usted Y que usted La puede superar Que usted no quiera Superarla Eso es otra cosa Que usted se quiera Echar a morir Eso es otra cosa Que usted diga Que no puede más Eso es otra cosa Pero si usted Coloca sus manos En las manos De Dios Dios le va a dar La fuerza Para poder Enfrentar Lo que Él mismo Le ha colocado Y lo que Usted Podrá Hacer Porque cree En Él Dios no No va a colocar Más De lo que No podamos Llevar Entienda Eso No podemos Cargar más Eso es como Que a usted A un asno Le ponga No sé Una cantidad De paquetes Que el ano No lo puede cargar Usted y yo Vamos a cargar Lo que podemos Dios sabe Cuánto peso Puede llevar usted Y cuánto peso Puedo llevar yo Así que no se ande Quejando por lo que Le está pasando Así que no sufra Por lo que está pasando Enfrentemos En el nombre de Dios Que lo que usted Está cargando Es el peso Que puede cargar No es más De lo que usted Puede cargar Porque eso es lo que Dios le ha colocado Lo cree Nosotros Nosotros somos cristianos Que pareciera ser Que no fuéramos cristianos Y por cualquier cosa Nos quejamos Por cualquier cosa Sufrimos Por cualquier cosa Nos desesperamos Y por cualquier cosa Nos volvemos locos Y hasta tomamos Decisiones que no son Y después cuando uno Toma las decisiones Que no son Ahí si termina uno Llorando ¿Por qué? Porque no es capaz De saber llevar las cosas Y vamos aquí A reflexionar Sobre tres palabras Que nos va a ayudar A fortalecer La fe cristiana En cada uno De nosotros Una La prueba Dos La esperanza Y tres El premio Uno Repito La prueba Dos La esperanza Y tres El premio Y ese premio Lo podemos cambiar También por promesa Premio O promesa O sea Que usted ha sido purificado Viene un premio No sé si me explico O la promesa Premio O promesa Quedemos mejor Con promesa ¿Les parece? Si promesa Para que suene más bíblico La cosa más Bueno Vamos con la prueba Como es una lectura Bastante larga Voy a decirle Versículo tal Versículo tal Para sacar de ahí La palabra Estamos quedando ¿Estamos quedando claros? Entonces Con respecto a la primera Que es la prueba Ya les expliqué Todos Necesitamos Ser Probados Todos Necesitamos Ser Purificados Todos Necesitamos Necesitamos Quitarnos La hierba Que no nos sirve ¿Dónde le pasó Eso A Abraham? Vamos a buscarlo Ahí directamente Específicamente En el versículo Número Dos Versículo Número Dos Ahí encontramos La palabra De prueba Mire lo que le tocó A Abraham Su único hijo No tenía más Mire lo que sucedió Vamos a leer todos Y Dios le dijo Leemos Toma a Isaac ¿Quién era Isaac? El hijo de quién De Abraham Seguimos leyendo Toma a Isaac Tu único Hijo Al que tanto Amas Y vete A la tierra De Moriah Una vez allá Ofrécele Ofrécelo Perdón En holocausto Sobre el cerro Que yo Te señale Señalaré ¿Qué es lo que le está Pidiendo aquí El Señor Abraham? Lo que le está pidiendo Es lleve a su hijo Allá arriba Y sacrifiquelo Eso es lo que le está Diciendo Recuerden ustedes Que en el Antiguo Testamento Se veía Como se sacrificaba A cada uno De los corderos Recuerden que en el Antiguo Testamento Se ofrecían Animales Se ofrecían Corderos ¿Recuerdan ustedes? Se ofrecían ¿Para qué? Como holocausto Para agradar ¿A quién? A Dios O sea que Isaac El hijo de Abraham Va a pasar a ser Un cordero Va a pasar a ser Un cordero Porque si en ese tiempo Se ofrecían Los corderos Como holocausto Agradable Al Dios de la vida Entonces Isaac pasa a ser Un cordero ¿Por qué? Porque Dios le dice Abraham Toma tu hijo Tu único hijo El que amas Mucho Llévalo para allá Y ofrécemelo Como sacrificio ¿Usted se imagina Señor? ¿Usted se imagina Señora Que usted tenga Su único hijo Y que le toca Que sacrificarlo? ¿Usted señor? ¿Usted señora Con su único hijo Le toque que Hacer Lo que Dios le pidió A Abraham? A mí me llama La atención Porque en esta Lectura Dios le habla Muy claramente A Abraham Y le dice Toma tu hijo Y llévalo Y en ningún Momento Abraham Pregunta En ningún Momento Abraham Se niega En ningún Momento Abraham Se echa Para atrás En ningún Momento Escuche Bien En ningún Momento Abraham Reniega En ningún Momento Abraham Le lleva La contraria Al señor En ningún Momento Abraham Dice No ¿Cómo es Posible Que yo Voy a Sacrificar A mi Único Hijo ¿Cómo es Posible Que yo Voy a Llevar A mi Hijo Allá Al altar Y lo Voy a Sacrificar No Dios ¿Cómo Se le Ocurre Es Mi Único Hijo Lo Amo Es El Único Que Tengo Ningún Momento Rechaza En ningún Momento Reniega Obedece ¿Qué cosa Obedece La voluntad De Dios ¿Qué cosa Obedece Lo que Dios Mandó ¿Qué cosa Obedece La palabra Que Dios Le había Mandado Abraham La obedece ¿Por qué? Porque era Lleno de fe Por tanto Mi querido Hermano Todo aquel Escuche Bien Todo aquel Que es Creyente De verdad Y no Blandengue No Blandengue Blandengue Gelatinoso No Ese No El que Es Creyente De verdad Acepta Sin Renegar Lo que Dios Quiere Para usted Acepta Sin Renegar Lo que Puede Estar Pasando En su Vida Porque Una Persona Creyente No Reniega Una Persona Creyente Echa Palante Una Persona Creyente Sabe Que Después De Esto Vendrán Bendiciones Una Persona Creyente Sabe Que Después De Esto Verá Cosas Buenas Una Persona Creyente Sabe Que Después De Esto Va Venir Cosas Maravillosas Para Mí ¿Por qué? Porque Es Obediente A La Palabra Cuántas Personas De Las Que Asisten A La Iglesia Mi Querido Hermano Que Van A La Iglesia Todo El Tiempo Reniegan De Las Días Rezo Rosario Padre Porque Me Suceden Estas Cosas A Mí ¿Por qué A mí Si Yo No Pelo Domingo En Misa Yo Todos Los Domingos Estoy En Misa Padre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Me Pasan Estas Cosas A Mí Padre Si Yo Hago Obras De Caridad ¿Por qué Me Ustedes Ven Abraham En Esa Actitud Ustedes Ven Abraham Con Esas Palabras Ante El Señor Ustedes Vean Abraham Diciéndole Bueno Ven Agarranos Aquí Los Dos Ustedes Lo Ven En Esa Actitud Obediente Por eso La Primera Idea Mi Queridos Hermanos La Encontramos En El Versículo Número Dos Y Es La Prueba Todo Aquel Que Tiene Fe Necesita Ser Y Todo Aquel Que Es Probado Acepta La Prueba Y Nos Reniega De La Prueba Estamos Claro Una Cosa Es Escuchen Bien Una Cosa Es La Prueba Que Me Pueda Estar Pasando Y Otra Cosa Es Que Usted Se Deje Estar Probando Cada Rato Es decir Una Cosa Es La Prueba Que Yo Pueda Estar Pasando Yo Puedo Estar Pasando Por X Cosa Y Otra Cosa Es Que Usted Quiera Creer Que Todo Lo Que Pasa En Su Vida Es Una Prueba No Se Si Me Estoy Explicando Entonces Todo Lo Que Me Pasa Todos Los Días Es Una Prueba No Y A No Son Pruebas De Dios Son Metidas De Patas De Cada Uno De Nosotros Que No Piensa Para Hacer Que Toma Decisiones Mal Y Que Hace Lo Que No Tiene Que Hacer Y Punto Ah Entonces Fue Dios Que Me Coloco Esta Prueba No Hermano No Fue Dios Fue Usted Mimo Que Se Lo Coloco Usted Está Así Porque Usted Quiere No Porque Tremenda prueba Dios me colocó No, eso fue usted que se colocó a prueba ¿Para qué lo consiguió? ¿Usted quiso uno así? Pues hágale A usted Dios no le vino a decir Este es, mírelo Usted fue el que dijo que sí ¿O no? Y si se deja golpear es porque usted Porque por encima de todo Está mi dignidad de persona Usted me tiene que respetar No sé si está quedando claro Entonces hay que aprender Cuál es la prueba que Dios me coloca Y cuáles son las pruebas Que nosotros nos colocamos Y terminamos echándole la culpa a él No, si fue usted que metió la Menos agua, salga ¿Quedó claro? Entonces primera idea ¿Cuál es? La prueba Todo aquel, ojo Todo aquel Vamos a recapitular para pasar a la segunda Todo aquel Que necesita O mejor dicho Todo aquel Que tiene fe Necesita ser Y todo aquel Que es probado Es para fortalecer La fe Vamos a orar un poquito por eso Vamos a orar ¿Qué vamos a orar? Por esta primera idea Vamos a revisar En este momento Ante Jesús sacramentado Cómo está mi vida Cuál es la prueba Por la cual usted está pasando En este momento En otras palabras Cuál es la dificultad Que usted tiene en este momento Enfermedad Problemas Inconvenientes No sé Dios sabe Usted sabe Cuál es la prueba Por la cual está pasando Una enfermedad Puede ser una prueba Necesito salir de ella Un problema familiar Puede ser una prueba Para ver si de verdad Yo creo Quiero que en este momento Mi querido hermano O con sus ojos cerrados O mirando a Jesús Usted reflexione Cuál es la prueba Por la cual usted está pasando Y quiero que usted Le diga en este momento Al Señor Señor Mi prueba es esta Esta es la prueba Que por la cual estoy pasando Deme la fuerza Que necesito Deme el entusiasmo Para poder Salir adelante Para no reclamar Para no renegar Al contrario Para saber Aceptar Ayúdame Señor A que mi fe Crezca Siempre Pero más aún En estos momentos De prueba La fe Es purificada En los momentos De prueba Así como Abraham Señor Creyó Ayúdame a creer Para que toda prueba Que venga a mi vida Sea levantada Para que toda prueba Que venga a mi vida Pueda yo salir Vencedor Dame fe Señor Para seguir creyendo Dígaselo a Jesús Dígaselo a Jesús Dame fe Señor Para seguir creyendo Creo Pero aumenta mi fe Creo Señor Pero quiero creer más Para vencer Para vencer en todo momento Estas pruebas Estas purificaciones Dame fe Señor Dame fe para levantarme Dame fe Señor Dame fe Señor Para saber aceptar Y para salir vencedor En las pruebas Que se me van presentando Bendito seas Jesús Dame fe Señor Dame fe Señor Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Díganlo Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Porque hay cadenas Porque hay cadenas Que romper Victoria Victoria que obtener Cada día Cada hora Dame fe Porque hay cadenas Porque hay cadenas Que romper Victoria Victoria que obtener Cada día Cada hora Dame fe Díganlo ustedes Ahí en oración Pidan Señor Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Señor Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Una vez más Dame fe Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Señor Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Porque hay cadenas Porque hay cadenas Que romper Victorias Cada día Cada día Cada hora Dame fe Porque hay cadenas Que romper Victorias Que obtener Cada día Cada hora Dame fe Amén Amén Porque cada día Cada hora Dame fe Dame fe Porque hay cadenas Hay cadenas que Victorias que Las cadenas que hay que romper Escuchen Las cadenas Que hay que romper Es las cadenas Que me hacen creer Que no puedo Para ganar Que cosa La victoria A ver Voy a utilizar Esta palabra Y no espero Espero que no me vayan A confundir La cosa Pero imagínese Usted que es un soldado Y usted le toca Ir a la guerra Que no deben Utilizar la palabra Pero es para que Me entiendan Un poco la cosa No Y entonces Ni siquiera ha salido Y ya está diciendo Voy a perder Voy a perder Voy a Pues que va No vaya O sea Es lógico Ni siquiera Usted es un soldado Ni siquiera ha salido Y ya está diciendo Voy a perder No vaya No vaya ¿Cuál es la mentalidad Antes de salir? Voy a Ganar ¿Ve? Entonces Romper la cadena Es romper eso Que no puedo Porque si tengo fe Lo puedo romper Para poder ganar ¿Qué cosa? Victoria Para salir Vencedor De la prueba ¿Ve que hay que venir a orar? Si uno no viene a orar Y a escuchar la palabra Uno sigue en las mismas ¿Se da cuenta? Por eso es que Hay varia gente Que no haya ni que hacer Con su vida Porque no leen la palabra Ahí está clarito Mire Abraham ¿Qué cosa? Vamos con la segunda La esperanza Cuando Yo tengo La prueba Y estoy Presentando Hermanos Estoy presentando La prueba Yo tengo Una esperanza ¿Cuál es la esperanza? Que voy a ganar La victoria O sea Ah El soldado Está a punto De salir ¿Cuál es la esperanza De él? Que va a ganar ¿Cuál es la esperanza Suya como cristiano? Que vamos a salir Vencedores De las pruebas Que en el nombre De Dios Podemos Que Dios No me ha colocado Algo más pesado De lo que yo pueda Cargar Que yo creo en él Y yo sé que Quizás me cueste Pero yo salgo De esta Porque salgo Porque salgo Y punto ¿Ve? Eso es Esperanza ¿Dónde lo podemos Encontrar a la luz De la palabra En el relato De Abraham? Vamos a revisarlo En el versículo Número Desde el 6 Hasta el 8 Mire vamos a leerlo Para que vea Lo que le pasó a Abraham Con la esperanza Desde el 6 Hasta el 8 Vamos a leer Ayúdenme Abraham Tomó La leña Para el holocausto Y la puso Sobre los hombros De Isaac Ajá Ajá A ver ¿Para dónde llevaba Isaac? ¿Para dónde lo llevaba? Para el holocausto Para el sacrificio ¿No? Y de paso Lo pone a cargar la leña Con la misma Que va ¿Te entiende? Vamos a darle Ajá Abraham tomó la leña Para el holocausto Y la puso Sobre los hombros De Isaac Luego tomó El cuchillo Y el fuego Y se fueron Los dos juntos Poco después Isaac Le dijo A Abraham Claro Isaac Anda como que Pero ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué está pasando? ¿Para dónde me lleva? Mire Versículo número 7 Poco después Isaac Le dijo a Abraham O sea Al papá Le dijo Padre ¿Qué quieres hijo? Le contestó a Abraham Mira Dijo Isaac Tenemos la leña Y el fuego Pero ¿Dónde está el cordero Para el holocausto? ¿Y quién iba a ser el cordero? Y él mismo está preguntando Ya tenemos la leña Tenemos aquí todo Y el cordero ¿Dónde está? Pues era usted mismo ¿Eh? Mire lo que le contesta Abraham Un hombre de esperanza Mire Dios Versículo número 8 A ver todos en voz alta Ayúdenme Dios Dios se encargará De que haya De que haya un Cordero Isaac Está preguntando Ya tenemos la leña Tenemos todo ¿Dónde está el cordero? Abraham No le dice Es que el que va a ser sacrificado Va a ser usted Al contrario Responde Lo que el hijo Le pregunta ¿Y cuál es la pregunta del hijo? ¿Dónde está el cordero? Y digo El señor ¿Qué dice? El señor se Se encargará De eso Yo no sé si usted Está quedando claro Abraham sabía Lo que iba a hacer ¿Y qué era lo que iba a hacer? A sacrificar a su hijo Pero le responde La pregunta del hijo ¿Y cuál es la pregunta? Ajá Y el cordero El señor se encargará De eso O sea El señor se encargará De proveer Vamos a seguir leyendo Para que vea Mire Dice Y siguieron caminando juntos Vamos a unir ese versículo 9 ¿Les parece? Para que tenga más sentido Cuando llegaron al lugar Que Dios les había dicho Abraham construyó un altar Y preparó la leña Luego Ató a su hijo Isaac Y lo puso en el altar sobre Para sacrificarlo Versículo número 10 Pero en el momento De tomar el cuchillo Para sacrificar Para sacrificar a su hijo El ángel del señor Lo llamó desde el cielo Abraham Abraham Aquí estoy Contestó él El ángel le dijo No le hagas ningún daño Al muchacho Porque ya sé Que tienes temor de Dios Pues no te negaste A darme Tu único Hijo Ya sé Que tienes Temor de Dios Porque no te negaste Deja darme Tu único Cuando nosotros Tenemos temor de Dios Oiga Cuando tenemos temor de Dios Cuando somos capaces De aceptar Lo que por voluntad De Dios Nos llega Ahí es cuando hay temor De Dios Abraham No tiene temor De Dios Porque no se negó Cuando nosotros No nos negamos A la voluntad De Dios Por supuesto Que entonces Lo que hay es Temor de Dios Si nos negamos Si nos negamos A la voluntad De Dios Entonces no tenemos Temor de Dios Y negarnos A la voluntad De Dios Es hacer Todo lo contrario A lo que la palabra Me enseña Eso es El temor De Dios Si yo Me uno Y obedezco A lo que la palabra Me enseña Pues tengo temor De Dios Si no me uno A la palabra No hay temor De Dios Pues me da igual Leer la Biblia Nah Leer la palabra Ah Leer los salmos Ah Rezar No hay temor De Dios Por eso es que Nos negamos A toda Acción De la voluntad De Dios Nos negamos Y por eso es que Hacemos Lo que nos parece Y no lo que está Mandado Por eso es Yo hago lo que A mí me gusta Y no lo que es Yo hago lo que Más me agrada Y no lo que está Mandado Yo hago lo que Lo que me produce Satisfacción Y no lo que Tengo que hacer Según los mandatos Es lo que Mejor me parece No hay temor De Dios Y entonces Si no hay temor De Dios No hay Esperanza ¿Qué pasó Con Abraham? Abraham tiene Esperanza El Señor Nos concederá El Cordero Si usted cree Escuche bien Hermano Si usted cree Que de verdad El Señor Ha puesto en usted La prueba Y de verdad Usted cree Que el Señor Le va a ayudar El Señor Le va a colocar A usted El Cordero Es decir El Señor Le va a colocar A usted Las vías Para que usted Salga de esa prueba Y salga victorioso Porque si Él se la colocó Él le da las herramientas Para que usted Salga victorioso De la prueba Ese es el Cordero Ese es el Cordero El Señor Proveerá ¿Está quedando claro? Ay Dios me mandó Esta prueba Y me dejó solo Mentiras Dios no lo va a dejar Solo a usted Otra cosa Que usted lo quiera Dejar solo a él Si Eso es otra cosa Pero Dios Solo a usted No lo va a dejar Porque lo va a proveer Ahí lo digo Muy claro Abraham se lo digo A Isaac A su hijo Dios proveerá Al Cordero Él nos dará Al Cordero Para el sacrificio O sea Sea usted O sea el Cordero Algo no va a dar Entonces ¿Cuál es la segunda? La esperanza Aprender Oiga hermano Y con esto Cierra esta segunda idea Aprender A esperar En que él Me va a proveer Las herramientas Para yo salir adelante No es que me va a dar Las cosas No Me va a proveer Animación Fe Impulso Gana de vivir Me va a dar eso Pero eso tengo que yo Buscarlo también Oramos un poco al Señor Para que él provea Me pueda dar Lo que yo necesito Si oramos Vamos a hacer como Abraham Abraham le contesta a Isaac El Señor proveerá Es decir El Señor Me dará Lo que necesitamos El Señor Nos dará El Cordero Pues pidámosle al Señor En este momento Como Abraham Que necesitamos Que no de él Que necesitamos Que necesito yo Que el Señor Me dé a mí Que le dé a usted Que necesita usted Del Señor Dígase No le vaya a pedir Otra cosa material Pídale cosas espirituales Fuerza Ánimo Entusiasmo Vivir Fe Esperanza El deseo De echar pa'lante Pídale eso Pídale ese Cordero Al Señor Que necesita usted A ver Quien está necesitando Que le está pidiendo A él Que necesita usted Pídaselo Dígale Señor Ayúdame en todo momento Quiero que Pueda proveer Mi vida Quiero que puedas Proveer mi vida En este momento De sacrificio Quiero que puedas Proveer mi vida En estos momentos De prueba Por las cuales Estoy pasando Dame las herramientas Dame ese Cordero Señor Dame esa herramienta Que estoy necesitando Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Señor Bendito seas Ayúdame a proveer Abra su boca Y dígaselo al Señor Necesito que me des Lo que estoy necesitando Te necesito Padre Dios Te necesito Necesito que provea Mi vida Señor Cuento contigo Para Existir y vivir Te necesito Te necesito Te necesito Padre Dios Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Cuento contigo Para Existir y vivir Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Padre Dios Pídale eso al Señor Que nos ayude a proveer Lo que necesitamos Te necesito Te necesito Cuento contigo Cuento contigo Para Existir y vivir Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Padre Dios Amén Entonces Todo aquel que tiene pruebas Necesita ser O necesita tener Proveer O sea La herramienta Para poder soportar La prueba Ya llevamos dos ideas Y la tercera Y última Es El premio O O la promesa Es decir Si usted Soldado Va a la guerra Sabe que va a ganar Le viene La promesa ¿Y cuál es la promesa? Bueno No sé Unos días de vacaciones Lo van a subir de puesto Le van a aumentar la plata Digo yo No sé Lo llevarán de paseo Puede ser Le dan algún premio Lo van a condecorar Ese es el premio ¿Ve? O sea Le dan Porque no es justo Que usted De haber pasado Esa guerra Y haberla ganado Usted salga así como Que ya ¿Por qué? Porque entonces Usted no vuelve a ir otra vez Usted dice Que qué Pero si usted sabe Que ganando Esa guerra Usted va a obtener El premio Usted Para la próxima Lucha con más ganas Porque usted sabe Que la vuelve a ganar Lo mismo le pasó A Abraham Vamos a leerlo En el versículo Número del 15 Al 18 Vamos a leerlo Dice El ángel del Señor Llamó a Abraham Desde el cielo Por segunda vez Le dijo El Señor ha dicho Puesto que has hecho esto Y no me has negado A tu hijo Juro por mí mismo Que te bendeciré mucho Ja Mire Mire Ajá Mire la prueba No solamente le da Una promesa Un premio Le da Dos, tres premios Le da varios premios Vamos a empezarlos A ver aquí Como Abraham Recibe de Dios El premio Porque dice Por no haberme negado La petición Que le hice Mire Aquí está la promesa El Señor El Señor ha dicho Puesto que has hecho esto Y no me has negado A tu hijo único Juro por mí mismo Que te bendeciré mucho Haré tu descendencia Que sea tan numerosa Como las estrellas del cielo Y como la arena Que hay en la orilla del mar Además Ellos siempre vencerán A sus enemigos Y todas las naciones Del mundo Serán bendecidas Por medio de ellos Porque me has Porque me has Obedecido Obedecido No se está quedando claro Creo que no necesita Mucha explicación No Mire todo lo que Dios le da Solamente porque me ha Obedecido Si usted y yo Obedecemos la prueba Mire los premios Que vienen Y no solamente Esos premios Sino otros más Padre yo quiero Yo quiero plata Que me dé un premio Gordo así Plata Plata Padre Que me No ese premio O hasta así Pero se lo dé De otra manera No es que le van a llegar Al otro día Tocándole la puerta A fulano de tal Si aquí le mandan En un sobre No, no, no No, no Eso no Pues sí puede ser Este Premio gordo Porque consiguió Otro trabajo Porque no sé No sé No sé Pero no necesariamente Los premios Oiga Los premios Tienen que ser Materiales Son premios Espirituales Y eso Aunque uno No lo ve Uno lo siente Y solamente Sucede Ojo Solamente Sucede Por el hecho De Obedecer El Señor Se lo dio Claramente A Moisés A Abraham Perdón Se lo dio Claramente A Abraham Le dijo Por haberme Obedecido A ver Pregunto Abraham Pudo haberle Dicho al Señor Yo no quiero No me parece Como es posible Que va Este Porque no busca Usted otro Que tenga unos Diez hijos Me viene a buscar A mí Que tengo solamente Uno Él pudo haber Dicho todo eso Claro Claro Él pudo haber Reclamado No Claro Pero él fue Obediente Conclusión Hermanos Todo aquel Escuche bien Todo aquel Que es obediente A la voz De Dios Recibe las bendiciones De Dios Todo aquel Que es obediente A la palabra Recibe bendiciones De la palabra Todo aquel Que es obediente A la voluntad De Dios Recibe la bendición Del Dios De la vida Todos los días El que es obediente Esta palabra A la voz Del mismo Dios En medio De nosotros Ahí está El resultado Porque a veces La gente Le salen las cosas Chucutas Porque no es Obediente A la palabra Porque a veces Terminamos Metiéndolas Porque no es Obediente A la palabra Porque hace Lo que le gusta Lo que le parece Y no lo que dice La palabra Hay gente Que hace Todo lo contrario A lo que dicen Los mandamientos Por eso es que a veces Las cosas le salen mal No es obediente Hace sus propios Intereses Vamos a pedirle En esta última Oración al Señor Esta última Que le vamos a decir Al Señor Ayúdame a ser Obediente Obediente Porque que cosa Tan difícil Es obedecer No es que uno Quiere siempre Lo que uno No Lo que La obediencia Es Mire Nosotros en la Iglesia católica Por ejemplo Los sacerdotes Los consagrados Una de las cosas Que prometemos Es obediencia Esa ha sido Una de las cosas Que ha mantenido A la Iglesia Durante siglos La obediencia Porque esta es La voluntad de Dios La obediencia Vamos a pedirle Eso al Señor Vamos a decirle En esta tercera Oración a Jesús Que nos ayude A ser obedientes Que nos ayude A aceptar Que nos ayude A reconocer Que nos ayude A creer Que nos ayude A obedecer Lo que la palabra Enseña Amado Padre En el nombre De Dios Escuchando esta palabra Escuchando este mensaje Escuchando esta buena nueva Quiero pedirte Que nos enseñes A ser más obedientes Como Como María Santísima Que fue obediente A la palabra María conocía Los mandatos Del Señor María conocía Y sabía Lo que Dios Quería que hicieran Ella obedeció También Y por eso Ella misma Lo dijo Me llamarán Bienaventurada Todas las generaciones Ella se ganó El premio Ella se ganó Su premio Me llamarán Bienaventurada Todas las generaciones Me van a reconocer Y por eso Es que Es la madre Del Señor Por ser obediente Tremendo premio Tremendo regalo Del Señor Le tomó Le dio Porque era obediente A la palabra Era obediente A los mandatos Ayúdanos Señor A ser obedientes Ayúdanos a recibir Esa palabra En nuestra mente Y en nuestros corazones Ayúdanos Señor A aceptar Esa voluntad Ayúdanos Señor A aceptar Esa palabra viva Ayúdanos a aceptar Esos preceptos Que quieres para nosotros Ayúdanos Señor A que no sea un juego A que sea verdad A que yo las tome en serio Para salir victorioso Y para salir bendecido Lleno de tu presencia Señor Bendito seas Yo quiero ser Señor amado Como el barro En mano Del alfarero Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Señor amado Como el barro En mano Del alfarero Toma mi vida Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Un vaso nuevo Un vaso nuevo Tiene que tener esperanza Tiene que tener esperanza Y pasando la esperanza Va a tener un resultado Que es La promesa O el premio La promesa La promesa El premio Así que no Nos echemos para atrás La palabra Ha sido muy clara Asumamos Ese compromiso De cristianos Vamos a recibir Esa bendición De Dios Le vamos a cantar Esa última canción Al Señor Si Vamos a cantarle Esa última canción Yo quiero ser Un vaso nuevo Usted no ve que Cuando los vasos Se quiebran En la casa O se cuartean Que Que persona Se le cuartea Un vaso Y dice Déjelo Vamos a echarle Pega No Que se hace Con el vaso viejo Y se pone uno Nuevo Para que el agua No se riegue Para que Ah Pues no es ese vaso Vaso nuevo Vaso Transparente Un vaso Que sirva Eso es lo que necesitamos Eso es todo Esa es la vida Un vaso nuevo Y ya Amén Amén